Noa Oye, ¿hablaste por la mañana con los gualas? No Esto no es mío Venga, por favor Soy insistente, pero no soy violento Ha sido mierda Perdón Perdón, no sabía que esto iba a hacerlo tan pronto Tomamos algo esta noche y hablamos Cuando quieras, llegas Es lo que me da tiempo, chiqui Perdón, cariño Te comí la tocha, ¿no? Tienes que mirar la carretera Ah, claro No 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 No